Soy Olga, trabajo en el departamento de contabilidad de TMB en Zona Franca y mis principales funciones son emitir y contabilizar facturas de deudores según información recibida de diferentes departamentos de la empresa por venta de títulos de transporte y servicios prestados así como la facturación electrónica de las cinco empresas que compone el grupo TMB. Mi nombre es Sergi, trabajo en los servicios centrales de bus y una de mis principales funciones es el tratamiento de los indicadores de la red de autobuses como por ejemplo el kilometraje, el consumo, los accidentes, averías, etcétera. Soy Mayra Cheto, trabajo en el departamento de formación de TMB. Mis funciones principales es la gestión de los estudiantes en prácticas en TMB que solicitan por parte de las direcciones de bus y de metro. Y, a la vez, realizo todos los trámites burocráticos con los institutos y universidades. Hola, me dijo Antonio, trabajo en el departamento de cartería, en el edificio de Zona Franca 2 con auxiliar administrativo. Las nuevas funciones son grabar las dadas, mantener los archivos y colaboro en tascas diversas en los meus companys. Soy Ana, técnica en la unidad de mantenimiento de estaciones de metro y algunas de mis funciones son la gestión de contratos de mantenimiento, la revisión de estaciones y cocheras y la realización de obras, desde redacción de mediciones hasta el seguimiento de ejecución de obra y control presupuestario. Me llamo Karina, trabajo en TMB desde el año 99 en la centralita de Sagrera. Mi trabajo consiste básicamente en transferir las llamadas, que pueden ser internas, de gente de la empresa o externas. También nos encargamos de dar línea a las personas de la empresa que no tienen en línea externa de la calle. Mou-te per a las personas con discapacidad. Mou-te per a las personas? Mou. Mou-te per a las personas que murieron desde el año 99 en mobilize losísimas cake. Gracias.